En este vídeo vamos a presentar un ejemplo de regresión. Como siempre, es bueno empezar nuestro script con una breve definición de qué es lo que va a hacer el script, quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho, etc. Continuamos definiendo nuestro directorio de trabajo. En este caso, el directorio es user, curso R, regresión. En este directorio tenemos el fichero Excel con los datos, ejemplo de regresión 1, un fichero que ustedes tienen, y en este fichero tenemos nuestros datos. Es bueno tener en nuestro fichero también una nueva página en la que se defina brevemente qué son estos datos. En este caso, se hizo pasar aire a temperatura 35º sobre hojas de trigo y se midió la absorción de CO2 por parte de las hojas. Se obtuvieron 17 medidas de la absorción, Y, a distintas concentraciones de CO2X. El experimento se realizó en dos localizaciones distintas que codificamos como cero. Volvemos a nuestros datos y vemos que tenemos valores de concentración, 17. Para cada uno de los valores de concentración tenemos la absorción de CO2 por las hojas de trigo y tenemos las localizaciones codificadas como cero y como uno. Cargamos la librería xlsx y cargamos nuestros datos, en este caso la hoja número 1 del ejemplo de regresión al fichero Excel. Aquí tenemos los datos que son los que habíamos visto anteriormente y que coinciden con lo que ya habíamos visto. Bien, lo primero que podríamos hacer es, en un ejemplo de regresión, un gráfico que nos muestre la posible relación entre las variables absorción y concentración. Lo escribimos así, con el comando plot y este símbolo de aquí, que es el que nos dice que nos relaciona la x con la y, la variable explicativa con la variable explicada. El gráfico y vemos que hay una buena relación lineal. Podemos intentar ajustar una recta y pintar una recta encima de nuestro gráfico. Esto lo haremos mediante el comando Aveline. Esto, lo que hay dentro, lo veremos dentro de un minuto y este segundo parámetro, igual a red, nos dice que el color en el que nos va a pintar la recta es de color rojo. Efectivamente, tenemos la recta ajustada, que vemos que ajuste bastante bien a nuestros datos, pintada de color rojo. Bien, vamos a ajustar el modelo. El primer modelo que vamos a ajustar, le vamos a dar un nombre, modelo 1, asignamos el ajuste del modelo, nuestro ajuste. El ajuste lo hacemos mediante el comando lm, lineal model, donde absorb es la variable explicada y concentración es la variable explicativa. Tenemos este símbolo que nos indica la relación entre la x y la y. Esto nos ha creado un objeto que se llama modelo 1, en el que tenemos los resultados del ajuste de regresión. Podemos ver algunas cosas escribiendo modelo 1 y ejecutándolo. En este caso vemos que se ha ajustado el modelo, en el que la fórmula es la variable explicada, la concentración es la x, la hemos ajustado mediante un lm, un lineal model, un modelo lineal, la regresión y donde los coeficientes son el intercepto y la pendiente del modelo. Este objeto modelo 1 contiene muchísima más información. Entre ellas podemos ver la tabla ANOVA del modelo de regresión. Tenemos la tabla de análisis de la variancia, en la que tenemos los dos fuentes de variabilidad, la variable explicativa y los residuos, los grados de libertad, las sumas de cuadrados, los cuadrados medios, el estadístico f y el p-valor. Vemos cómo está escrito, 6.66e-12. Esto es una notación típica de R que nos vamos a encontrar muchas otras veces y que realmente lo que quiere decir es 6.66 por 10 elevado a la menos 12. Este es un valor muchísimo más pequeño que 0.05 y por lo tanto nuestra regresión está explicando, es significativo. Podemos ver, aunque ya habíamos visto alguna cosa antes, los coeficientes del modelo 1, la nueva información que contiene el objeto modelo 1 y son el intercepto y la pendiente que vale 0.025. Y finalmente podemos obtener un sumario de este modelo en el que obtenemos algunas de las informaciones que ya habíamos visto. ¿Cuál es el modelo? Algunas cosas sobre los residuos, los coeficientes y su nivel de significatividad. El p-valor, 1.1e a la menos 7 por 10 elevado a la menos 7 para el intercepto y 6.66 por 10 elevado a la menos 12 para la i. Tenemos el error estándar de los residuos, tenemos la r-cuada de la r-cuada ajustada y el estadístico y el p-valor que ya habíamos visto anteriormente. Podríamos creer también, visto que es un modelo que explica los intervalos de confianza para los coeficientes del modelo. Para la b0, para el intercepto, era la b1, la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es un valor desconocido entre 0.022 y 0.028. Volvamos a algo que habíamos visto antes, que era la representación de la recta, en la que el comando es aveline, algo que tiene una forma de modelo, color rojo y lwb lo que nos da es el número 2, nos da el grosor de la recta. En este caso es 2 para hacerla un poco más gruesa que anteriormente y ver la diferencia. Fijémonos un poco antes donde habíamos escrito el modelo, el lineal model absorb con el simbolito concentración, mientras que ahora ponemos solo el nombre del modelo que tiene esta relación. Podemos trabajar con los residuos, fitted nos da el valor de los valores previstos por el modelo y residuals nos da los valores, los residuos del modelo. Nos calcula y podríamos hacer un gráfico de los valores previstos, de los residuos frente a los valores previstos. Y tenemos este gráfico. Fijémonos como el nuevo gráfico sustituye al anterior. En este caso, hasta el centro del 0, vemos quizá algún tipo de relación un poco curvada. Este es el gráfico de residuos entre valores previstos. En lugar de los residuos, quizá nos gustaría más trabajar con los residuos estandarizados, porque en lugar de residuos es R estándar y el gráfico sería una cosa muy parecida. Entonces, computamos los residuos estandarizados y realizamos el gráfico. Vemos que cambia muy poco las cosas, simplemente cambia la escala. Antes teníamos residuos, aquí tenemos el R estándar. Vemos como solo podemos tener un gráfico a la vez. Una manera de solucionar esto es a través del comando par mf row. Lo que hace este comando es seccionar el panel del gráfico, en este caso, en dos gráficos que estarán en una fila y dos columnas. Tendremos dos gráficos en una misma fila que ocuparán dos columnas. Y podemos obtener los dos gráficos, uno con los residuos y el otro con los residuos estandarizados, en el mismo panel. Primer gráfico, segundo gráfico. R también tiene, el linear models, también tiene una manera de chequear la idoneidad del modelo a través del análisis de residuos mediante el comando plot modelo 1, el modelo que acabamos de ajustar y plot. Esto nos va a representar cuatro gráficos, uno detrás de otro. Tenemos que volver a la ventana esta de aquí, darle intro. Nos ha generado dos gráficos, el gráfico papel probabilístico normal de los residuos estandarizados y el gráfico de residuos frente a valores previstos. Nos hace dos gráficos más que son quizá un poco más complicados de entender. Si solo nos interesan los dos primeros, podemos escribir el comando plot añadiendole which 1, 2, que nos va a representar solo los gráficos 1 y 2. Son los dos primeros de los cuatro gráficos de la representación de los residuos del modelo. Bien, podríamos no estar excesivamente satisfechos con nuestro modelo porque vemos como una relación cuadrática en los residuos y podríamos querer ajustar un modelo en el que tuviéramos también presente la relación cuadrática. Para ello tenemos que generar una nueva variable que llamamos concentración al cuadrado, que es el cuadrado de la concentración, fijémonos en el símbolo para elevar al cuadrado y ajustamos un modelo ahora de regresión lineal múltiple en el que tenemos una variable de respuesta que es la absorción y dos variables explicativas que son la concentración y la concentración al cuadrado. Este modelo, para diferenciarlo del anterior, lo llamaremos modelo 2. Tenemos ajustado el segundo modelo, podríamos hacer el análisis de los residuos mediante el comando plot de este segundo modelo. Que vemos los dos primeros gráficos. Este es el gráfico, los gráficos de residuos para el segundo modelo. Vemos que la normalidad sigue garantizada y hemos mejorado bastante el ajuste en términos de que ahora ya no hay las relaciones acuadráticas. Siguieron apareciendo estos dos valores aquí un poco raros. Si solo queremos, si queremos regresar a un panel de un solo gráfico, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes pero ahora el mf row tendrá una sola fila y una sola columna. Y ahora podemos hacer el gráfico de residuos, por ejemplo, frente a valores previstos. Es el mismo gráfico que habíamos visto antes centrado en el cero y por estos dos valores aquí. Sumario del modelo 2 en el que tenemos que la concentración al cuadrado es significativa aunque el término lineal no es significativo. Este modelo quizá no nos gusta mucho. Podríamos pensar en un modelo en el que ajustara dos rectas una para cada una de las dos localizaciones. Teníamos dos localizaciones. Vamos a ver cómo nos queda. Este es el gráfico de la absorción frente a la concentración y hemos representado con dos colores las dos localizaciones. Esto para la localización cero, esto para la localización cero. Es el gráfico de absorción frente a la concentración en el cual el color es distinto para las dos. No viene codificado por la variable localización. Esto de aquí, el PCH, lo que nos hace representar un 19 son puntos sólidos. Son círculos sólidos el símbolo que nos representa cada uno de los puntos. Bien, ajustamos un tercer modelo. En este caso el modelo 3 en el que tenemos la absorción frente a la concentración y la variable 0,1 que nos codifica la concentración. Haremos el gráfico de los residuos de los dos primeros gráficos y veremos el sumario del modelo. Vemos que la relación padrática sigue persistiendo y estos dos colores siguen estando aquí y la normalidad, seguramente serían normales pero no están muy bien alineados. Vemos nuestro modelo, vemos que la localización no es significativa. Este modelo nos ajusta dos rectas paralelas y lo que nos está diciendo es que las dos rectas paralelas no tienen diferencia, que son realmente una sola recta. Por lo tanto, el gráfico de residuos se parece bastante al que teníamos antes cuando ajustábamos una sola recta. Una opción que tendríamos es en lugar de ajustar un modelo con dos rectas paralelas es ajustar un nuevo modelo, un modelo 4 con dos rectas con dos pendientes distintas. Para ello, la absorción estará explicada en función de la concentración, de la localización y de la interacción entre la localización y la concentración. Este último término es el que nos da la posibilidad de una pendiente distinta para cada una de las dos rectas. Hacemos el gráfico de los residuos y el sumado. En este caso, el gráfico de los residuos ha mejorado muchísimo y ya no vemos ningún tipo de relación y la normalidad también está asegurada. Cuando nos miramos, una vez visto que el modelo es correcto y que se cumplen las hipótesis con la que había estado ajustado nos miramos la tabla de análisis de la variancia nos vemos los coeficientes y vemos como la concentración es significativa y la localización y la interacción también lo son. Por lo tanto, son dos rectas distintas con pendientes distintas y que ambas tienen relación con la concentración. En este caso, el R4 ha ajustado desde el 97.25% que es un buen ajuste. Bien, aquí podríamos parar. Para aquellos que quieran un poquito más, podríamos hacer alguna cosita más. Para ello, vamos a necesitar instalar la librería CAR. CAR como coche en inglés. La instalamos y la incorporamos, la cargamos. Instalamos y ya la tenemos cargada. Bien, podríamos utilizar un nuevo comando que está en la librería CAR, no estaba en las que teníamos antes instaladas, que es el scatterplot. Nos va a realizar también un gráfico XI de la absorción en función de la concentración y trafándonos la recta de color rojo como lo habíamos hecho antes. Aparte de lo que teníamos antes, tenemos estos dos boxplots que no son seguramente extraordinariamente interesantes. Lo que sí que es interesante es una opción que tiene este comando scatterplot y es el de representarnos la absorción en función de la concentración para cada valor de la localización. El barra vertical lock lo que nos hace es representarnos el gráfico para cada una de las dos localizaciones. Y aquí sí que vemos que probablemente el modelo que habíamos ajustado con dos rectas distintas, con dos pendientes distintas, es el adecuado. Esto con el comando plot no éramos capaces de verlo, pero con el comando scatterplot no te hemos podido ver. Muy bien, con esto acabamos el vídeo y hasta la próxima semana. Muchas gracias.